Los cálculos en la vesícula, también conocidos como cálculos biliares, son acumulaciones sólidas de bilis cristalizada que es producida en el hígado, guardada en la vesícula y secretada hacia el intestino a través de los conductos biliares para ayudar a digerir las grasas. Estos pueden causar un bloqueo dentro del ducto que puede dar como resultado dolor e inflamación, condición también llamada como colesistitis. Casi todas las enfermedades de los conductos biliares están relacionadas con la aparición de cálculos en su sistema de drenaje. Esta patología es más frecuente en mujeres que en hombres. Entre los factores de riesgo se encuentran principalmente la obesidad y los altos índices de albumia. Cuando los cálculos están situados en la vesícula biliar, lo más común es proceder directamente a su extirpación. Es por eso que es importante conocer los síntomas y formas de prevenirlos. Es por eso que este día en Salud TV, con nuestros especialistas, estaremos hablando sobre este interesante tema. ¡Acompáñenos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!